hola mis queridos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy siguiendo con las motos de los 90 de todos estos custom que más pegaron en la argentina le toca el turno al shadow 1100 una moto para mí predilecta dentro de los custom el shadow 1100 una moto realmente indestructible yo tuve el placer de tener una por supuesto la reforme toda la modifique la llegada línea cruiser era un shadow custom con guardabarro finito adelante y rueda finita adelante y rueda ancha atrás y yo la hice cruiser con guardabarros amplios adelante y atrás con rueda ancha adelante rueda ancha atrás manubrio amplio le puse plataformas balijones asiento con respaldo un parabrisas grande y me armé un hermoso cruiser con un shadow 1100 una moto realmente indestructible como todo motor honda muy elástico un motor que empuja muchísimo de abajo empuja muchísimo de arriba estamos hablando de 180 kilómetros por hora muy cómodos una moto que realmente a 150 160 podía viajar tranquilamente sin ningún tipo de problema el motor no es parecido al blx viene de la familia del shadow 700 y viene de la familia del hallado vituin 800 esto es un vituin 1100 mil 100 cilindrada respetable caja de cuarta y de quinta vinieron con las dos versiones depende el modelo la mía era modelo 94 una de las más nuevas en ese momento porque entraron el 89 90 91 92 93 94 por ahí después ya vino en el 2005 pero ya vinieron las hace el hallado american classic que realmente es lo mismo pero más moderno al motor y ya con la línea cruiser de fábrica digamos en cambio el shadow min 100 común que yo convertí en una moto cruiser era el shadow que venía custom motor buenísimo caja indestructible cardánica un cardán que realmente no trae ningún tipo de problema como en toda moto japonesa este que recalcarlo realmente los diferenciales los cardán japoneses son indestructibles todo lo que sea cardánico japonés es muy raro que se rompa algo que tenga ningún problema y yo en el shadow 1100 mío al hacerle esta carrocería tan pesada dije a ver cómo responde la moto porque los guardabarros estaban ellos en chapa al 18 y tenía plataformas valijones respaldo manubrio amplio para brisa tres faroles adelante realmente le había cargado muchísimo realmente el motor no le importó tal es así que cuando mis hijos eran chicos que recién nacían y empezaron a crecer un poquito como yo no quería llevar los encuentros de motos le puse un sí de cara a la moto y ese ya 2100 con sí de cara anduvo durante años nos hemos recorrido medio país y realmente nunca tuvo ningún problema es más hoy es el 2018 y se lo vendía un conocido que está en río gallegos y la moto está funcionando perfectamente bien con su sigue cara al costado este muchacho lleva todos los encuentros del sur del país y realmente está fascinado con la moto y estamos hablando de una moto del año 1994 o sea que como verán nunca un problema no he tenido problemas de cadena distribución y de botadores ni de alternador ni de regulador de montaje absolutamente nada es una moto que no suele tener problemas de retene de horquilla realmente es una moto cero problemas es una moto que acá pegó mucho no era la más barata de comprar pero sabíamos que era lo más noble teníamos un motor que empujaba mucho de abajo muy buen par motor un motor que andaba mucho de arriba y una moto muy suave para pasear realmente es una moto muy placentera para usarla en la ruta porque es una moto que no cansa al tener buenas suspensiones delanteras como traseras que viene con los amortiguadores blindados atrás y realmente es muy cómodos son regulables también el cardan muy silencioso es una moto muy placentera para andar en la ruta tanto yo como mi familia lo hemos disfrutado muchísimo yo es una moto la tuve durante seis años me cansé de usarla y nunca tuve un solo problema es una moto que el motor adentro viene con unos botadorcitos chiquititos y con unas pastillitas que se cambiaban después de muchísimos kilómetros pero que tampoco hacía falta porque no es un motor que haga ruido a válvulas jamás las cadenas de distribución son muy nobles duran muchísimos kilómetros y son muy fáciles de cambiar también o sea que es una moto que tiene también una mecánica muy simple muy sencilla es muy fácil de arreglar pero realmente no se rompe nunca o sea que ya por también para los gustos en japoneses es porque dentro de la línea de los yado dentro de toda esa gama de los custom los motores realmente son indestructibles si bien es un motor mucho más complejo que el de un 750 porque ya 2100 es un motor más complejo que el de 750 tiene otra mecánica totalmente diferente realmente es indestructible yo jamás tuve un problema jamás le tuve que tocar nada realmente me cansé de usarla es más desarmé las tapas de motor para mandar a cromar tapas de embrague alternador cobertores todo volví a armar todo cromado otra vez y no me trajo ningún problema una moto guatera un motor muy frío un motor que rara vez levantaba temperatura rara vez prende el electro porque realmente es un motor muy frío generalmente todos los yados son motores muy fríos con diferencia de otras motos generalmente el honda es un motor muy frío es muy raro que prenda el electro es muy raro que levante temperatura realmente está muy muy bien diseñado tiene una bruta bomba de agua abajo y unas brutas mangueras gruesas donde pasa permanentemente mucho líquido refrigerante pero realmente si uno usa con el líquido refrigerante que tiene que ser la moto no trae ningún problema un muy buen freno a disco delantero para pararla y atrás freno a cinta tambor pero qué pasa tiene un tambor tan grande con unas zapatas tan anchas que realmente la moto frena muy bien pese a ser una moto un poquito pesada los frenos andan muy bien en esta moto así que qué les puedo decir otra de las motos que en los 90 2000 dio muy pero muy buen resultado muchísima gente la tuvo muchísima gente la tiene y la sigue disfrutando porque yo todavía me encuentro con amigos que tienen ya 2100 y que están enamorados de la moto no se quieren bajar de ella y si bien es una moto y es una moto vieja se consigue en la actualidad por ahí modelos 2005 2006 que son american classic que realmente es la misma moto y da exactamente el mismo resultado cero problema de mecánico así que bueno amigos les quería hablar también de este shadow 1100 que merece en mi corazoncito un podio muy especial porque es una moto que disfruté muchísimo vi crecer a mis hijos arriba de ellos me cansé de pasear con ellos y realmente la vendí recién cuando me pareció que cumplía su ciclo y me tenía que pasar a otra cosa hoy quería hablarles de esta moto en especial el shadow 1100 si te gustó este vídeo dale like, compartilo con tus amigos, suscríbete al canal yo los espero en el próximo vídeo